Hola a todos y bienvenidos al canal de Carfer97. Estamos en Pokémon Esperalda randomizado. Recordamos que en el último episodio obtuvimos una nueva medalla. Vamos a verla. Vamos a ver las que están aquí. Bueno, creo que no se pueden ver en esta generación más de cerca. Ahí las tenemos, las cinco primeras, nos quedan tres. Y ya he buscado fuera de cámara donde hay un Pokémon que pueda aprender Surf, porque recordamos que no tenemos ninguno. He hecho un poco de trampas en ese sentido para no estar aquí grabando, perdiendo el tiempo. Así que vamos a soltar a un Pokémon, a soltarlo no, a posarlo en el PC temporalmente. Vamos a poner a Topchan Lee porque el resto lo quiero evolucionar. Están cerca ya, relativamente. La mayoría evolucionan sobre el nivel 30. Rocoso, por ejemplo, lo quiero evolucionar cuanto antes. Vamos a quitarle, por cierto, el repartir experiencia. Se lo podemos dar a vaga. Que no suele salir mucho al combate. Vamos a bajar. Aquí está. Y vamos a ver si nos sale en la ruta 2. Creo que es. La ruta 100... No, yo me refería a la 103, puede ser, la que está aquí arriba. Encima de Pueblo Escaso. Porque aquí salen Lotats. Sí, es la 103. Así que vamos a ver si hay suerte. Y nos salen pronto. Porque la vez que me puse a buscar tardé bastante un Rattata. No le veo esto por aquí. Tampoco sé si aprender a surf. No sé si esto, las M.O.s están randomizadas, los que lo pueden aprender. Pero creo que sí porque... Bueno, vamos a huirlo. Porque Croconeau puede aprender surf normalmente. Así que estarán también randomizados los Moopools de los Pokémon. Sí, aquí está Lotat. Hemos tenido suerte, no ha tardado mucho en aparecer. Y vamos a tirarle Poké Balls. Bueno, tenemos aquí una Nido Ball. Se la podemos tirar. Ya que eso está a muy poco nivel. Y ha atrapado. Bueno, no hemos tardado nada en conseguir a este Pokémon. No le voy a poner nimote porque no va a tener ningún papel más que aprender surf. Esa va a ser su función. Así que vamos a enseñárselo. Aquí está. Ya conoce cuatro movimientos, curiosamente. Le vamos a quitar Danza Lluvia, por ejemplo. Y ya que estamos aquí en esta ruta, podemos cruzar por aquí por el agua. Vamos a hacer surf por primera vez. Y ya nos sale aquí un Pokémon en el agua. A ver qué es. Un Tailow. Bueno, aquí en el agua nos saldrá un Pokémon de todos los tipos. Y no están a muy buen nivel. Vamos a hacer avalancha. Así que ganamos un poquito de experiencia. Y hay entrenadores aquí. Así que vamos a intentar que sea un combate doble. Bueno, nos ha salido otro Pokémon antes. Pues un Vi Brava. Nivel 5. Eso es muy poco. Vamos a subir. Si saliera más nivel igual me lo cogería. Bueno, ahora creo que sí nos han visto los dos. Y vamos a ver qué tal sale el combate doble en el agua. Marib y Mankey. Vamos a hacer un Hueso Palo a Marib. Y podemos hacer una Hidrobomba a Mankey. A ver si lo aceptamos. Está en el nivel 15, así que no va a ser problema. Derrotamos a los dos nadadores. Y continuamos por aquí. Creo que contra estos ya habíamos luchado. Ya habíamos pasado por aquí. Por toda esta zona. Y ahora si miramos el mapa en el Pokémon App. Veremos que alguien quiere echarnos una revancha por aquí. Pero bueno, tenemos que dirigirnos a Ciudad Malvalona. Y cruzar aquí hacia el este. Hacia la mitad de Joen a la que no se puede acceder de otra forma si no tenemos Surf. Voy a usar un Repelente. Tengo aquí Super Repel. Así no nos molestan por aquí los Pokémon. Y ya estamos en Malvalona. Aquí. Por aquí tenemos a Eriko. Que nos dirá que vayamos a Malvalanova. Ya veremos si lo hacemos en otro momento. Ahora vamos a avanzar. Hacia aquí. Y vamos a cruzar de nuevo por el agua. Y ya estamos en este lado. Vamos a ver si... Bueno, aquí nos dan una caña buena. Y empezamos a combatir contra estos soporteros. Sabelight y Gastly. Muy bien, pues vamos a hacer... Avalancha. No, vamos a hacer Hueso Palo. A Gastly. Y vamos a hacer Hidrobomba. A Sableye. Raya Confuso. A Rocoso. Hidrobomba no falla. Y le quita bastante poco. No llega a la mitad de la vida. Rocoso consigue atacar. Y eso sí que lo debilita. Y eso sí que lo debilita. Triple matada. Y vamos a ver si no nos confundimos ahora. Y le metemos otro Hueso Palo. Y otra Hidrobomba. Y otra Hidrobomba. Hidrobomba cierta por ahora. Y ya es suficiente para debilitarlo. Así que no necesitamos otro golpe. Vaga. Sube al 24. Y no quiero decirles nada a estos. Así que me voy. Y aquí tenemos otro combate contra un pescador. Que nos va a enseñar lo que ha pescado. Ha pescado un Magnemite. Muy bien. Estaría por el mar nadando. Y vamos a hacer Hueso Palo. Y fuera. Suficiente para subir de nivel al 28. Ahora viene un Aron. Vamos a dejar de momento a Rocoso. Lo quiero evolucionar cuanto antes. Como ya he dicho. Y luego ya nos centraremos en el resto de Pokémon. Hueso Palo lo debilita. Benicio se llama a este pescador. Y por aquí viene Máximo. Que nos echa aquí un buen discurso. Y se va. Por aquí hay unas vallas. Ya que tenemos corte con vaga vamos a cogerlas. Vallas Cidra. Y a ver si hay algo más por aquí. Y tenemos otro combate. Nos saca un Slakoth. Y vamos a hacerle Avalancha. Retrocede. Perfecto. Tiene impulso. Como nuestra vaga antes de evolucionar. Y viene un Kecleon. No, no cambiamos. A ver con qué habilidad nos sorprende este Kecleon. De momento hace protección. Retrocede. Tenemos buena suerte. Y fuera Kecleon. No le quedan más Pokémon. Así que derrotamos a este Ornitólogo. Y continuamos por aquí que tenemos otro combate. Nos saca un Larbitar. Estamos viendo ahora a todos nuestros Pokémon en los equipos rivales. Hueso Palo y fuera. Por aquí a la derecha llegaremos a la casa del Bayólogo, creo. Pero antes nos sale un Slakma salvaje. Vamos a hacerle un Hueso Palo. Para acabar con él. Y vamos a combatir contra estos. Otro combate doble. Y luego ya iremos hacia el norte. Entrenador Aguay y Cazabinchos sacan un Magmar y un Benusur. Bastante potentes. Y a buen nivel también, por cierto. Vamos a hacer avalancha. No, mejor no. Vamos a hacer, por ejemplo, patada Ignea a Benusur. Y una hidrobomba a Magmar. Tiene munición. Benusur hace Torbellino. Todos los Benusur de este juego tienen Torbellino. No fallamos hidrobomba. No conseguimos debilitarlo. Y patada Ignea que lo aguanta bastante, bastante bien. Y rocoso va a caer, así que vamos a cambiar. Y vamos a sacar a Vaga. No se puede cambiar. Ah, porque está con el Torbellino. Cierto, cierto. Pues nada. Seguiremos con patada Ignea. Y creo que podemos hacer Tenaza. Que será suficiente, salvo que use una Hyperpoción. Entonces, ¿no? Por suerte falla el Torbellino. Y podremos meterle otro golpe. Torbellino nos va quitando salud. Y vamos a hacer, esta vez, hidrobomba. Ronda Ignea, rocoso, lo evita. Bueno, esta vez estamos teniendo bastante hacks. En lo que va de episodio. Torbellino ya no lo evita. Así que cae. Rocoso. Y ahora podemos sacar a Vaga que tiene Anillo Igneo. Magmar cae con Hidrobomba. Vaga sube al nivel 25. Intenta aprender profecía. No. No se lo vamos a enseñar. Y Vaga recibe el ataque premonición. Y ahora vamos a hacer Anillo Igneo. Y Hypercolmillo. Anillo Igneo es suficiente para debilitar al Vensur. Y ya está ganado el combate. Creo que teníamos Revivir. Ya hemos Revivir. Tenemos aquí. Barra rocoso. Y por aquí ya no podremos avanzar mucho más. Aquí hay un objeto. Proteína. Ah, por aquí no sé si había algún objeto. No. Y aquí está la casa del biólogo. Una entrenadora más. Y allí a la derecha había unas gemelas o unas chicas, me parece. Vamos a luchar contra esta señorita aroma. Saco el Murkrow. Saco el Murkrow. Se va a llevar avalancha. Salvo que nos haga retroceder. Entonces se lo llevará en el turno siguiente, salvo que nos haga retroceder dos veces, entonces nos va a acabar evitando rocos. Bueno, ahora nos están devolviendo la buena hax que hemos tenido. Vamos con Aligator. Vamos con Aligator. Ladrón ahora. Y no nos quedan BPs de Hidrobomba. Así que vamos a hacer Obtenaza. Y ahora vamos a probar con Hiper Colmillo. A ver qué tal. Buen daño. Y dejaremos caer a Aligator. Vamos a hacer Poder Oculto por si acaso no nos ataca. Pero nos hace finta y nos debilita. Vamos a sacar a Menzo. Por ejemplo. Y Gar-Dragón. Golpe crítico. Mala suerte. Muy mala suerte. Probamos esta vez con Sky. Tengo aliento. Mordisco nos hace retroceder. No tenía que haber dicho nada de la hax. Porque ahora nos la están devolviendo. Sale ahora un Yanma. Vamos a sacar a Vaga. Nivel 26. Vamos a ir directamente con Anillo Igneo. Bueno, vamos a hacer corte primero. Para asegurar que hace buen daño. Aire afilado no nos quita mucho. Y podemos hacer otro corte. Y lo debilitamos ya. Así que no necesitamos hacer Anillo Igneo. Bastante experiencia. Y por aquí hay más vallas. Pero ya no me voy a parar a recogerlas todas. Por aquí no habrá algún objeto. No. No se puede pasar. Por aquí... A ver... Pues sí. Aquí había un objeto oculto. Tenía toda la pinta. Y... En la casa no sé si nos darán alguna valla. Quizá. Nos dan una valla de estas raras. Esta señora... A ver si nos dice algo. No queremos decirle nosotros nada a ella. Así que si no nos dan nada interesante nos vamos de aquí. Y por aquí tenemos otro combate doble. Así que... Reorganizamos el equipo. Vamos a curar a Rocoso. Tenemos polvo energía. Y vamos a darle otro a Sky. Y... Pondremos a Sky en segundo lugar. Y vamos a combatir. Y aquí ya no podemos avanzar más hacia la derecha. Así que... Tocará irnos hacia el norte. Nos sacan Pokémon en tipo dragón. Y... ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a ir con Avalancha. Y vamos a hacer un Drago Aliento. A ver si Sky aguanta... Lo que... Los ataques que reciba. Lanza dragón. Lanza dragón. Cuidadito. Con Dragonair. Recibe poco daño los enemigos. Aunque de ataques especiales reciben más daño. Y otra Avalancha debería debilitar a Shellgon. Quizá no. Así que vamos a hacer otro Drago Aliento ahí por si acaso. Garra dragón que se va a llevar a Sky. Sin duda. Y creo que sacaré a Lota de a ver si podemos revivir algún Pokémon. Shellgon debilitado. Ahora Lota de empezar a subir niveles. Vaga sube al 26. Va bastante rápido Vaga también. Lota de empezar a prender Camelo. Más niveles. Bueno, ha subido hasta el nivel 6. Y... Vamos a seguir con Avalancha, por ejemplo. Y aquí vamos a revivir... A... A algún Pokémon. Como puede ser... Aligator. Ciclón... Le golpea a ambos. Y debilita a Lota. Y vamos a sacar ahora a Alligator. Y a ver si acabamos pronto con este Dragonaire. Pues sí, eso le ha hecho bastante daño. Así que... Derrotamos en combate a estas dos gemelas. Y volvemos sobre nuestros pasos. Nos sale aquí un Pokémon. Que es un Q1. Nivel 24. Vamos a ver qué tiene. Bucle arena. No me convence mucho. Pero ahora creo que no podremos huir del combate. Así que... Habrá que derrotarlo. Retrocedió. Más hueso palo. Ahora fallamos. El psico rayo. Nos confunde. Parece que hoy es el día en que todos los efectos secundarios se producen. Y nos va a acabar debilitando a Rocoso a este paso. Vamos a ver si no se pega a sí mismo. Ha habido suerte. Gancho alto. Bueno, pues nos ha acabado debilitando a Rocoso. Vamos a huir. Y vamos a revivir a Rocoso. Y continuamos hacia aquí arriba. La ruta 119. Vamos a este tramo de hierba alta. Y luego dejaremos el episodio. Hay varios entrenadores. No sé si luchar contra todos. Vamos a... Vamos a hablar con todos. Un cazabinchos. Saca a Magmar. Y ya nos estamos quedando sin pps. En avalancha. Fallamos. Al hueso palo. Onda Ignea. Ahora si acertamos. No lo acabamos de debilitar. Otra onda Ignea. Ahora nos quema. Pero bueno. Logramos debilitar a Magmar. Vamos a quitarle el repartido de experiencia a Vaga. Se lo vamos a dar a Rocoso. Y no vamos a sacarlo más al combate de momento. Vamos a poner en primer lugar a Alligator. Y continuaremos por aquí. Si nos dejan los Pokémon salvajes. Un Sneasel. Vamos con Hiper Colmillo. Probaremos con Tenaza. A ver si le hacemos algo más de daño. Raya Aurora. Nos debería quitar prácticamente nada. Tenaza tampoco le hace mucho. Voy a probar el Poder Oculto. A ver si de una vez. Averiguamos de qué tipo es. Nos baja la Defensa Especial. Pues es poco eficaz. Aquí. Ya no recuerdo en otros combates. Si hemos hecho daños super eficaces a algún Pokémon. Pero bueno. Relatamos a Sneasel. Y por aquí tenemos otro combate. Un Wooper. Vamos a curar primero. Me parece. Torbellino. Y atacaremos con Hiper Colmillo. Bueno. Continuamos. Tres lo cede ahora. Ahora fallamos. Y bueno. Ahora ya lo debilitamos. Nivel 25. Estamos subiendo bastantes niveles. Viene otro Wooper. Vamos a dejar a Alligator. Y continuamos con Hiper Colmillo. A ver si un crítico nos ayuda. Parece que no. No acabamos de debilitarlo. Lo hacemos retroceder. Y vamos a probar con un poder oculto ahora. Daño neutral. Viene un Ductrio. Dejaremos de nuevo al Gator. Con Chorro Arena. Así que pone el clima de Tormenta de Arena. Y vamos a probar con Tenaza. Nos pone las púas en el campo. Persecución. Aguantamos muy bien. Tenaza. Y del siguiente golpe va a caer. Por fin. Rocoso ya está en el nivel 29. Hidro Chorro. Esto creo que debilita los ataques de tipo fuego. Pero no me interesa. Y bueno. Vamos a ir dejando el episodio ya. Vamos a ver si salimos de la hierba. Último combate por aquí. Tenaza. Tenaza. Fallamos. Anillo Igneo. Bueno, bueno. Poner el Slugma. Buen daño con Tenaza. El Slugma necesita recuperarse de su ataque. Tenaza falla. Mala suerte. Ahora no nos hace... No nos debilita. Ah, sí, sí. Nos debilita. Pensé que antojó. No recordaba que... Que era un movimiento de hacer daño. Y bueno. Podemos acabar ya el combate con Vaga. Corte. Derrotamos a este bicho maníaco. Vamos a coger esta Pokeball. Una cura total. Nada mal. Porque se la vamos a dar... A... Otro coso. Bueno. Le podemos dar también... Otra cosa. Pero bueno. Se la podemos dar. Y le curamos también con Polvo Energía. Y no sé si tenemos algún... Otro objeto para revivir. Bueno. Vamos a gastar estas hierbas a revivir. Vamos a revivir de momento Alligator. Y así vamos a dejarlo para el próximo episodio. Nos sale otro Pokémon. En la hierba. Un Lotad. Y aquí no recuerdo si nos curaban. Muchos Wingull por aquí. No parece que esta casa está hidrador. No simplemente. Y acabamos aquí este episodio. En el próximo continuaremos hacia arriba. Así que... Like si os ha gustado. Mirad la descripción. Seguidme en Twitter. Opinad en los comentarios. Suscribíos para más. Y nos vemos. Adiós.